Música Bueno, les voy a mostrar Hola O sea, podemos presentar el programa En Paz y Amor Tenía que llamar tu atención en este carro Ella pues que no sabe de eso Bueno, en este carro llamas mucho la atención porque es el turbo más asequible que hay en este momento en el mercado nacional Es un celulet Onyx que hoy vamos a tener el gusto de probar Ay, por fin, para saber por qué yo quiero que ya miremos cómo es todo este rollo del turbo cómo se siente principalmente, es lo que yo quiero ver ¿Qué has hecho? ¿Cómo así? Usted no sabe que este carro se puede prender digitalmente ¿Digitalmente? Pues, a ver, estamos en la época digital, era digital Yo ya no necesito una llave O sea, yo tengo que tener un celular para prender el carro Pues si quiere, sí, ahí ya, él me espera Va enfriando, lo mejor, pone el airecito Una maravilla Tiene una aplicación para manejar ciertas cosas Entonces puedo poner los seguros de las puertas, prender el carro Esta es la versión LT, la LTZ, la versión intermedia Ok, ¿cuántas versiones hay? Tres Hay tres, LT, LTZ que es esta y la versión Premier que es la más equipada Esto tiene una serie de alarmas, de sensores que ayudan pues en el tema de la conducción Vamos a salir a una zona más despoblada para que pueda admirar pues las bondades de este motor turbo Que es un motor de tres cilindros, quien creyera, es un motor de tres cilindros de un litro Entonces a uno le dicen un motor de tres cilindros de un litro, no, pero ellos no debían dar nada Pero cuando le dicen que es turbo, ¿verdad? Ya es otra cosa Es otra cosa No, y se siente muy suave la conducción, o sea, muy, muy La dirección es eléctrica Sí, la dirección totalmente eléctrica, o sea, muy rico de voltear Cero lío Me gusta mucho la limpieza del diseño que tiene acá O sea, tiene, es muy sobrio este diseño Acá todos están todas las manos de ventilación y aquí está el computador Vamos a hacer una loma Una loma, exactamente Para hacer una loma Para ver cómo se comporta, porque yo quiero ver realmente ahí Es la loma de San Julián Su desempeño La loma de San Julián Se envía la opinada Es el probadero de los carros de aquí en la interés Ahí es donde realmente uno sabe qué tal, a ver si ese carrito le sube o no, si le aguanta Más o menos a las 1800, 1900 revoluciones Se activa el turbo y vamos a sentir el empujón Cuando, cuando el turbo se activa Ok, taquito aquí, entonces Opa Pero ahí, pero ahí se le activó Y vio como ojalá de bueno Ojalá muy bueno, claro Hay que tener, hay que tener las manos preparadas cuando eso pasa para que no te tire para un lado No hay que estar siempre enfocado Y muy atento a todo O sea, para pues aquí, porque yo sí lo quiero ver O sea, para pues aquí, porque yo sí lo quiero ver O sea, para pues aquí, yo sí lo quiero ver O sea, para pues aquí, yo sí lo quiero ver